Quiero contarle mi hermano un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra caballero, y dice así Y desde ya, a partir de este momento, aquí está, ante ustedes Orion Display Con altas dosis de house, electro y todo lo que camina por tu mente Y quien les habla, Néstor G Presentamos una y otra vez A DJ José Ángel El niño Escucha El niño Sube y baja, yo te lo rozo Orion Six Blanc Orion Isle Capaz de eliminar cualquier competencia que se enfrente a nosotros Y J José Ángel El niño Producciones Davis J Music Música Música ¡Oh, guión! Dispied, convirtiéndose en una nueva propuesta En lo que a espectáculos se refiere DJ José Ángel, el niño Diseñador gráfico, Carlos Pero no fue mal Orión Dispied, DJ José Ángel, el niño Mas que nada, sai da minha frente que eu quero passar Pois o samba está animado, o que eu quero é sambar Este samba que é misto de maracatu É samba de preto veio, samba de preto tu Mas que nada Más que nada, we don't make it better Jata, você que não vai querer que eu chegue no final Más que nada We don't make it better Jata, você que não vai querer que eu chegue no final DJ José Ángel ¡Ay, caramba! Oye, noche de bebé Bebé, bebé Me quiero emborrachar Emborrachar Hoy yo voy a amanecer Amanecer La fiesta no puede parar Para, para Oye, noche de bebé Bebé, bebé Me quiero emborrachar Emborrachar Hoy yo voy a amanecer Amanecer La fiesta no puede parar Producciones Davis Jota Music Orión Display DJ José Ángel El niño Porque somos un talento que crece y evoluciona Para brindarles siempre lo mejor A ustedes Nuestro público rombero y minitequero Si ojos tienen que no me vean Si manos tienen que no me agarren Si pies tienen que no me alcancen No permitas que me sorprendan por la espalda No permitas que mi muerte sea violenta No permitas que mi sangre sea durada Toca todo lo que conoces Sabes de mi estica Pero también sabes de mi fe No me desampares Amé 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 Siente la música fluir en tu interior Siente la música fluir en tu interior A partir de este instante estarán bajo el dominio y el control total DJ DJ José Ángel Siente la música fluir en tu interior El niño Easy no you don't need figure don't 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 Rock that run that this how we from Easy no you don't need figure don't 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 Rock that run that this how we from Easy no you don't need figure don't 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 ORION DISPLAY DJ José Ángel El Niño Con más música mezclada Solo para ti ORION DISPLAY ORION DISPLAY ORION DISPLAY ORION DISPLAY ORION 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 DISPLAY ORION DISPLAY ORION DISPLAY Y vámonos, y vámonos pues, volunteer Y vámonos, y vámonos pues, volunteer DJ José Ángel El Niño 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 Una miniteca perfecta Para un espectáculo perfecto Orión Display Fue que de pronto encontré Un secreto en todo tu ser Que me enrede en tus ojos de luna Y toda tu miel No supe cómo parar Fue un impulso mortal Respondí a mi cuerpo que me Proclaba de tu amar Devuélvete pronto a mí Ya no entiendo nada de mí Eres tan vital para mí Pero entiendes que siento morir Devuélves de pronto mi piel Me secaste lo que es poder ser Ya no duermo, no pienso, no siento Tener DJ José Ángel Yo no estaré tomando mails Desde el room Sim ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!